Hablemos de la bestial entrada de la cana de la ciudad en la Villa 31 porque observen ustedes no sólo que no muchos medios han abordado la cuestión sino que incluso entre los medios amigos tampoco se sabe qué pasó con las mujeres y los pibes que volaron a patadas a topadora pura ¿Dónde lo pusieron? ¿Dónde están? ¿Paola? Hagamos primero un recuento de lo que sucedió bueno, se alojó esta toma que hacía tres meses estaba esta toma en un sector de la Villa 31 en el que había un basural que estas familias limpiaron antes de instalarse la toma era conocida como la fuerza de las mujeres entraron a las 7 de la mañana, muchos chicos estaban durmiendo 80 mujeres, 175 pibes la verdad es que además venían reclamando una mesa de diálogo para buscar solución a su situación según el CELS, el gobierno porteño nunca quiso crear la mesa de diálogo la policía entró muy temprano desarmó las casillas, pasó con topadoras las mujeres que habitaban la toma, muchas venían de sufrir violencia de género y esta gran pregunta, ¿dónde están ahora estos 175 pibes? ¿dónde están viviendo? es una de las cosas que hablamos hace minutos nada más con Ramiro Gerber, él es abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos acá en la Ciudad de Buenos Aires esto es de recién, va mucha gente se pregunta, ¿dónde está? ¿dónde está esa gente que estaba en el terreno de retiro? esa gente hoy está distribuida sin paradores que no respetan ni protocolos, ni normas sanitarias los niños están alejados de su escolaridad muchos están en Lugano teniendo escolaridad en la escuela de la banderita la mayoría, en la escuela de la banderita de retiro la situación sigue siendo preocupante los niños se quedaron sin sus útiles escolares el gobierno tampoco lo solucionó no tiene absolutamente ninguna pertenencia ver ayer los juguetes tirados en el piso todos tiznados del incendio las carpetas casi plenamente tiznadas o quemadas fue la verdad un espectáculo lamentable que refleja todo lo que aconteció en esa jornada del desalojo de la toma de fuerza de mujeres esto es recién y hay otro testimonio que también recogió Paola hace un rato exactamente, él es director de Urbana TV Milcia Despeña y nos aporta además la contradicción el tratamiento que hace el gobierno de la ciudad de Buenos Aires con las ocupaciones ilegales de empresas privadas y las ocupaciones ilegales entre comillas de familias que están vulneradas escuchemos a Milcia Despeña respecto a la ocupación ilegal vos pensás que ahí funciona el galpón terminal de Flecha Bus un galpón gigante que no tiene convenio que está ocupando de manera ilegal las tierras del mismo modo que la pueden haber ocupado estas vecinas en esta ocasión y en ese galpón hay un proyecto de hace rato para construir viviendas se saca ese galpón se pueden construir viviendas para lo que es el barrio que está al lado que es el barrio que justamente se llama barrio inmigrante entonces dio para marcar esa dicotomía el tratamiento a una ocupación y el tratamiento para otra ocupación me parece que es un dato importante Milcia Despeña uno de los referentes cuando se habla de la política de la ciudad y para informarse acerca de los sectores del abajo social sobre todo también un testimonio recogido hace un rato con digamos un agregado otro aporte a lo que señalaba Gerber en torno de qué hicieron dónde fueron a parar las mujeres y los chicos que desalojaron la topadora pura señalaba allá ! Há Más 중 en